Música Pratham derek ilajidina o muraimoni Pratham derek ilajidina o muraimoni Sina que te dí sila, moro meca jolí Sina que te dí sila, moro meca jolí Y te dí a janilá, mojé ní boluá Lidoyor morambúr, dhonére júkhi lá Y te dí a janilá, mojé ní boluá Lidoyor morambúr, dhonére júkhi lá Xehe khun gulá gói, karubár mónkwa bólói 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 Xehe khun gulá gulói Xehe chun gulá ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!